Hola, buenas tardes a todos, bienvenidos a esta que es la clase 4.1 del curso de física computacional entonces bueno, vamos a irnos con velocidad el tema de la clase de hoy es algo que llamamos una estructura for entonces la clase 3.1 y la clase 3.2 platicamos sobre esto que eran las estructuras if y las estructuras while las estructuras if nos permiten ejecutar un bloque de código dependiendo de si una expresión booleana era falsa o verdadera las expresiones while nos permiten repetir un bloque de código de manera infinita mientras una condición booleana fuera verdadera entonces lo que vimos es que en resumen la estructura while era un poco peligrosa porque se presta a que el ciclo nunca pueda concluir se presta a que si la expresión booleana no cambia nunca salgamos del ciclo while entonces la pregunta que uno nos plantearía es si podríamos nosotros tener una estructura que también ejecute código de manera repetitiva pero no mientras se cumpla una condición sino un número finito de veces o sea que en lugar de hacerlo mientras se cumpla una condición que se haga solamente un número finito de veces que se repita código un número finito de veces bueno y esa estructura existe y se le llama normalmente un ciclo for a una estructura que nos permite ejecutar código un número finito de veces es una estructura más compleja que un ciclo while pues porque para especificarle la cantidad de veces que queremos que se repita una instrucción hay que hacer eso de distintas maneras entonces cada una de las veces que queremos que algo se repita dentro de un ciclo for le vamos a llevar una iteración ¿por qué una iteración? pues porque se itera sobre un conjunto de enunciados o de instrucciones que vamos a hacer entonces a todo eso le vamos a llamar nada más una iteración y ya no hay ningún problema ¿sí? y cómo hacer eso entre distintos lenguajes es distinto ¿sí? se tiene que especificar de distintas formas no es tan sencillo de abordarlo de una forma general así que aquí lo voy a ver en el caso particular sobre cómo se hace en Python y cómo se hace en Julia ¿sí? en Julia pues porque es el lenguaje que nos compete pero la manera de hacerlo en Julia está de alguna forma heredada de cómo se hace en Python ¿sí? entonces esto que está acá es una estructura for entonces una estructura for ¿qué hace? pues nada más le digo así para for y igual a 1, 2, 3, etc. desde 1 hasta 100 o sea todos los naturales desde 1 hasta 100 quiero que hagas algo ¿no? entonces ¿qué quiere decir esta sintaxis? que todo lo que está dentro del for hasta el end se va a repetir para ir en distintos valores desde 1, 2, 3 hasta 100 ¿sí? no se preocupen ahorita vamos a ver qué es lo que significa este código de forma más concreta ¿sí? entonces esto es la estructura lo único que va a hacer es repetir esto 100 veces ¿sí? se va a repetir esto que está aquí adentro de la estructura 100 veces y ya o sea 100 veces nos va a imprimir el valor de i ¿sí? entonces esta sintaxis lo que hace es que i va a ir tomando todos los valores que están puestos aquí ¿sí? i va a ser 1, luego va a ser 2, luego va a ser 3, etc. etc. ¿sí? y esto nos va a ir imprimiendo el valor de i en cada vez o sea nos va a imprimir primero 1, luego 2, luego 3, así hasta el infinito luego ¿qué otra cosa podemos hacer de ese estilo? pues podemos imprimir todos los múltiplos de 3 con un ciclo for ¿sí? igual que como hicimos con un ciclo while pero ahora es mucho más sencillo porque aquí ya no tenemos que hacer ningún truco para salirnos, denme un minuto para corregir algo ya, una disculpa, ¿sí? entonces por ejemplo si quisiéramos normalmente imprimir todos los múltiplos de 3 menores a 100 pues ¿qué hacemos? pues ahora hacemos un for con una variable i que tome todos los valores que están aquí, desde 1 hasta 100 y que solamente si i módulo 3 es igual a 0 nos imprima esto ¿sí? nos imprima i es particularmente útil que utilicemos un for para hacer programas que hagan sumas ¿sí? es una gran utilidad de los ciclos for que como repiten alguna cantidad finita de veces los podemos utilizar de manera muy simple para controlar cómo ir haciendo sumas ¿no? entonces podemos definir una variable que diga sea suma igual a 0 que vaya desde i igual a 1 hasta 100 y que siempre actualice una, siempre vaya en esa variable que se llama suma sumando algo nuevo ¿no? por ejemplo si aquí queremos hacer la suma desde i igual a 1 hasta 100 de i o sea de todos los naturales, o sea hacer 1 más 2 más 3 más etcétera, etcétera hasta 100 pues ¿qué hacemos? hacemos un ciclo for en el ciclo for pedimos que i tome todos los valores desde 1 hasta 100 ¿no? que i empiece en 1, luego en 2, luego en 3, luego etcétera hasta 100 y en cada paso del for que vamos a hacer a esta variable suma que definimos empezando en 0 aquí afuera en cada paso le vamos a añadir i entonces a ver, en el primer paso suma va a ser 0 entonces con este paso de actualización a suma le vamos a volver 0 más 1 que se vuelve 1 ¿no? luego en el siguiente paso i vale 2 entonces suma vale 1 y en ese paso a suma le añadimos 2 que se vuelve 3 y así etcétera, etcétera hasta que le sumamos todos en 100 y en suma tenemos esta suma aglomerada ¿sí? como en cada paso vamos agregándole i, estamos haciendo en realidad esta suma podemos no solamente hacer sumas sencillas como la anterior sino por ejemplo podemos en lugar de estarle sumando la suma de i nada más la suma de algo complicado como i más 60 al cubo raíz de eso, raíz cuadrada de eso ¿no? entonces para algo mucho más complejo como esta forma igual hacer la suma se vuelve muy sencillo el programa solo se modifica un poco en que tenemos que ir añadiendole en cada paso a la variable suma ¿sí? y podemos ir haciéndole la suma y sin ningún problema entonces algo importante que quiero notar es que aquí no les he dicho nada sobre cómo se especifica esta cosa que está aquí ¿sí? aquí no les he dicho nada sobre cómo se especifica este intervalo o este conjunto de valores que va tomando la variable i ¿sí? entonces bueno como se podrán imaginar la manera de especificar cuál va a ser el intervalo o el conjunto de valores que puede tomar la variable i es utilizando un tipo de datos que almacene grupos o conjuntos ¿sí? y esos grupos son los arreglos ¿sí? entonces en Python y en Julia lo que hacemos en un ciclo for es que para especificar el conjunto de valores que queremos que tome una variable cuando vamos haciendo iteraciones del ciclo lo que hacemos es pedirle que tome todos los valores en una lista o en un arreglo ¿sí? o en un rango en cualquiera de esos que vamos a llamar a partir de la clase de hoy objetos iterables ¿no? en la clase 3.2 platicamos de cómo definirlos de cómo manejarlos y ahorita vamos a regresar a ellos ¿sí? entonces si definimos a como el arreglo de todos los números enteros desde 1 hasta 100 en Python y en Julia ¿cómo hacemos un ciclo for? pues lo que hacemos es que para i en a se haga esto ¿sí? se haga la suma este programa es equivalente a esta suma que estaba acá atrás ¿no? entonces en Python y en Julia para especificar un ciclo for lo que hacemos es decir queremos que una variable vaya recorriendo de forma ordenada en el orden que está aquí todos los valores de una lista ¿sí? entonces ahorita vamos a ir a los ejemplos de cómo se hace eso pero básicamente así es como se especifica el rango de valores que va tomando una variable en cada paso de un ciclo for ¿sí? los ciclos for en Python y Julia iteran sobre un objeto como un arreglo, una lista o un rango a una variable hacen que la variable tome todos los valores que están descritos por ese objeto entonces por ejemplo aquí tenemos algo más sencillo déjenme pausar tanto para corregir algo ya perdón, una disculpa y ya regresamos a la presentación entonces por ejemplo si yo quisiera iterar sobre una lista para imprimir todos los elementos una lista como esta lista, bueno como este arreglo de strings siendo muy estricto este arreglo f que contiene los strings melón, sandy y papaya ¿qué hacemos? pues simplemente digo for fruta, la variable fruta en f ¿qué hago? pues que me imprima lo que tiene la variable fruta ¿y qué va a hacer este programa? este programa me va a ir imprimiendo melón, sandía y papaya en la terminal o en jupiter lab ¿sí? entonces así es como vamos haciendo cosas con un ciclo for, simplemente vamos iterando sobre vamos repitiendo el código dentro del ciclo para cada valor distinto de la variable que toma sobre esta lista ¿sí? entonces ahorita vamos a continuar con los ejemplos ya en código de julia de cómo son los ciclos for simplemente quiero mencionarles ahorita que pues era obvio que antes de que pasáramos a trabajar con los ciclos for tenía que revisar cómo trabajar con las listas y con los arreglos y con los rangos ¿sí? entonces bueno, por último antes de pasar a la parte práctica les menciono una curiosidad teórica ¿sí? entonces ya vimos que existen los ciclos for y los ciclos while y los if que son las tres estructuras de control más estándar ¿sí? los while, los if y los for son las estructuras de control más comunes que se utiliza que existen en casi todos los lenguajes de programación y que realizan casi en todos la misma función ¿sí? entonces nos podríamos nosotros preguntar si necesitamos otra estructura de control para hacer que nuestro lenguaje de alto nivel o sea, el Python, Julia o el lenguaje que estamos manejando pueda hacer cualquier procedimiento algorítmico ¿me explico? o sea, valdría la pena preguntarse si estas estructuras de control permiten que nuestro lenguaje pueda hacer cualquier proceso algorítmico como los que sabemos en teoría de la computabilidad que se pueden hacer ¿sí? a lo que voy es así los ciclos for, while y las estructuras if son lo suficiente para que nuestro programa pueda hacer lo mismo que una máquina de Turing ¿sí? bueno, eso es cierto ¿sí? eso se ha demostrado y es un teorema matemático que se llama el teorema de la computación estructurada ¿sí? los ciclos if, while y for son suficientes para realizar cualquier proceso computable ¿sí? esto es el teorema de la computación estructural ¿sí? en la vida real, en la práctica de la programación del día a día hay muchos lenguajes que cuentan con otras estructuras o modificaciones a los ya planteados que permiten hacer cosas muy interesantes ¿sí? pero en general todos ellos son equivalentes todas las estructuras que existen son equivalentes a while y a if y a force solo están puestas de otra forma para que sea sencillo trabajarlas ¿sí? entonces bueno, esta es una mera curiosidad teórica si les interesa más leer sobre el teorema de la programación estructurada o si les interesa más aprender en general más de ciencias de la computación les recomiendo que revisen este libro que está aquí ¿sí? es Computer Science, A Very Short Introduction de Suburrata Dasgupta ¿sí? es de Oxford University Press y es un libro como de 150 páginas entonces es muy breve y es muy útil vámonos ahora sí a lo que nos compete en la clase de hoy que es a la parte práctica de los ciclos FOR ¿sí? entonces los ciclos FOR son otro enunciado sofisticado o sea, son un enunciado computacional o una estructura de control que nos permite ejecutar código una cantidad infinita ¿no? como platicamos, a diferencia de un while es más simple de controlar pues es imposible que se repite infinitamente ¿sí? este no se va a repetir infinitamente entonces aquí vamos a lo que estábamos comentando hace rato ¿cómo controlamos la cantidad de veces que se repite el código dentro de un FOR? pues para controlar la cantidad de veces que se repite el código lo que va a pasar o lo que sucede en estos lenguajes si quieren aquí vamos a calcularla en Julia el ciclo FOR entonces para calcular esta cantidad de veces que se va a repetir el código dentro del ciclo en Julia el ciclo FOR lo que hace es recorrer o iterar ¿sí? aquí nuevamente sale el nombre de iteración una variable sobre los elementos de una lista, arreglo o rango ¿sí? entonces el código se va a repetir tantas veces como elementos hay en la lista, arreglo o rango ¿sí? además de que la variable va recorriendo todos los valores va recorriendo todos estos valores ¿no? ¿qué quiere decir que va recorriendo todos estos valores? y la variable va tomando tomando de forma ordenada todos los posibles todos los valores bueno, más bien de forma ordenada el valor de cada elemento de la lista, arreglo o rango entonces nuevamente le repito los ciclos FOR son distintos en cualquier lenguaje de programación este comportamiento solo es el caso de Julia ¿sí? entonces antes que vayamos a este ejemplo del primer FOR solo quiero recordarles que quiero que veamos quién es este objeto ¿sí? el rango desde 1 a 5 denotado 1 a 5 ¿quién es? vamos a correr esta línea de código es el el arreglo que contiene o es lo que denota al conjunto 1, 2, 3, 4, 5 ¿sí? este objeto de 1, 2, 5 es un rango que va desde 1 hasta 5 con COLLECT lo convierto en un arreglo y con PRINT lo imprimo ¿no? simplemente eso es lo que estamos trabajando aquí entonces bueno solo quiero denotarles quién es explícitamente quién es explícitamente 1 a 5 entonces ahora sí ya que tenemos eso vamos a correr nuestro primer FOR ¿sí? entonces esto que tenemos dentro de esta función es algo que yo llamo primer FOR ¿no? y es lo que contiene el ciclo FOR el primer ciclo FOR que vamos a utilizar ¿sí? entonces esta es la sintaxis oficial de un ciclo FOR hacemos FOR I IN 1 a 5 entonces esta es la misma sintaxis que teníamos acá teórica ¿no? la misma sintaxis que teníamos acá FOR I en A ¿no? solo que aquí está con el símbolo matemático y aquí lo estoy utilizando con la palabra IN ¿no? entonces aquí vamos a escribirlo IN significa dentro del objeto a la derecha ¿sí? entonces IN aquí está significando IN 1 a 5 es IR recorriendo IR recorriendo el objeto a la derecha ¿sí? IN dentro del objeto a la derecha entonces lo que esto está haciendo es como IN no está definida es IR recorriendo todos los valores que hay por acá ¿sí? como aquí tengo el FOR IN 1 a 5 lo que está diciendo es ver recorriendo todos los objetos dentro del objeto a la derecha ¿no? entonces sintaxis significa I va tomando todos los valores en 1 a 5 ¿no? entonces noten que para todo esto voy a por ejemplo voy a ejecutar para y en estos 5 valores voy a ejecutar esto que está aquí primero voy a imprimir estoy en el FOR luego voy a imprimir y vale sin LN para no saltarme una línea y luego voy a imprimir print LN entonces ¿qué va a pasar cuando yo corra esto? pues vamos a correrlo ahorita no pasa nada porque solo guardé la función ¿sí? esto solo está definiendo la función ¿pero qué pasa cuando ejecuto la función? noten que está pasando justo lo que yo esperaba que pasara el código que está dentro del FOR se está repitiendo una cantidad finita de veces ¿cuántas veces? pues cuántos valores hay aquí ¿sí? 5 valores hay del 1 al 5 entonces esto se repite 5 veces ¿no? primero me imprime estoy en el FOR que es lo que está aquí luego me imprime y vale tanto me imprime el valor de i y luego se regresa ¿no? estoy en el FOR y me imprime esto de acá y me vuelvo a imprimir y vale y el valor de i ¿sí? pero noten que ahora sí me imprime el 2 ¿no? ahora sí me imprime explícitamente cuál es el 2 ¿no? entonces bueno esto es este pues muy útil porque nos permite controlar nos permite controlar mucho mejor que el ciclo igual cuántas veces ejecutamos un un bloque de código ¿sí? entonces bueno ese es el ejemplo del primer FOR es muy sencillo es parecido al ejemplo que teníamos acá ¿no? solo que este me imprime todos del 1 al 5 no me imprime todos del 1 al 100 ¿no? entonces las listas objetos y rangos como una variable puede pasar o iterar por todos sus valores se dice que esos son objetos iterables ¿sí? las listas y objetos y rangos son algo que se clasifican como objetos iterables en el lenguaje ¿no? existen otros objetos iterables pero que no nos son útiles ni necesarios para el curso por lo que no los vamos a conocer simplemente quiero que recuerden que esto que esto de las listas los arreglos y los rangos pueden ser objetos se llaman objetos iterables ¿sí? entonces cualquiera una lista un arreglo o un rango como son iterables como podemos recorrerlos cualquiera de ellos puede estar aquí en un ciclo FOR ¿sí? entonces vamos a ver por ejemplo el ejemplo de esta función que se llama segundo FOR ¿sí? que ahora ya trae el segundo ejemplo de nuestro ciclo FOR entonces en este caso la función tiene un argumento que es n ¿no? el argumento n lo necesita la función para correr ¿no? entonces ¿qué vamos a hacer? pues ahora vamos a ir desde 1 hasta n y vamos a ir imprimiendo lo mismo que habíamos impreso antes vamos a imprimir estoy en el FOR nos vamos a brincar una línea y luego vamos a imprimir i vale dos puntos y el valor de i ¿no? entonces vamos a hacer esto de segundo FOR por ejemplo dándole como argumento n igual a 6 ¿no? si yo le doy n igual a 6 ¿qué pasa? pues como n igual a 6 cambia el rango que está aquí lo que está dentro del FOR ahora se repite 6 veces ¿no? 6 veces me dice estoy en el FOR y vale 1, 2, 3, 4, 5, 6 ¿no? los que yo quiera ¿qué pasa si ahora por ejemplo le pongo aquí 30? pues me imprime esto 30 veces ¿sí? ¿qué pasa si ahora le pongo yo 100 y lo corro pues me va me está imprimiendo esto 100 veces ¿sí? pero siempre es una cantidad finita y siempre yo la controlo ¿sí? aquí no hay riesgo de que aunque yo me equivoque llegue algo raro es casi imposible que esto esto nunca va a correr de manera indefinida ¿sí? esto solo va a correr de manera finita entonces aquí vamos al ejemplo del tercer FOR ¿sí? entonces en este caso ahora yo ya voy a iterar sobre una lista ¿sí? si queremos vamos a añadir un comentario aquí vamos a añadir un comentario desde acá arriba para aclarar el código de acá ¿no? n será el número de iteraciones del del ciclo for ¿no? entonces ahora nuestro tercer ejemplo que vamos a poner iteraremos sobre una lista en lugar de un rango ¿no? entonces en el ejemplo pasado déjenme para guardar esto pueden hacer esto picarle aquí en la orilla y se guarda todo esto que acaba de salir de aquí entonces bueno habíamos platicado hace rato que en la sintaxis del FOR aquí podía estar lo que yo quisiera ¿sí? podría ser una lista o un arreglo o un rango ¿sí? en este caso yo estuve utilizando rangos porque los rangos son una manera cómoda rápida y sencilla de definir intervalos de números ¿sí? o conjuntos finitos de números sin embargo yo puedo pedirle un programa que me itere sobre una lista ¿no? en lugar de un rango que era justo lo que también habíamos visto aquí teóricamente en el programa 6 ¿no? aquí no estaba iterando sobre un arreglo de strings pero pues es general también que nos itere por ejemplo sobre una lista ¿no? donde todo puede cambiar entonces queremos que ahora nos itere sobre una lista en lugar de un rango y vamos a correr este programa que dice esta función que se llama tercer for ¿no? entonces para esta lista que se llama frutas que dice papaya 9.52 mango false plátano melón definimos una lista llamada frutas y lo corremos ¿no? definimos una lista llamada frutas es esta de acá y después iteramos sobre ella e imprimimos sus elementos ¿no? muy sencillo no es realmente muy elaborado entonces definimos esta función y la corremos entonces las va recorriendo de forma ordenada ¿si? primero me imprime estoy en el elemento papaya luego estoy en el elemento 952.2 luego estoy en el elemento mango estoy en el elemento false estoy en el elemento plátano y estoy en el elemento melón ¿si? entonces vamos recorriendo la lista de manera ordenada ¿si? el ciclo for recorre la lista de forma ordenada entonces los ciclos for van recorriendo tanto los rangos como las listas de forma ordenada van del primer elemento al final ¿no? entonces repite el código de aquí para todas las veces que la variable pueda tomar valores en los objetos de aquí del primero hasta el último ¿si? entonces a veces es más útil recorrer sobre los objetos de una lista que recorrer sobre rangos ¿si? eso va a depender del contexto del problema a veces unas veces va a ser más útil recorrer una lista otras veces va a ser más fácil ir por un rango o vamos a necesitar más bien ir por un rango vamos a ver por qué ¿si? entonces por ejemplo aquí tenemos un for donde vamos por un rango pero ahora que es irregular ¿si? o sea es el rango que inicia en menos 4.7 que tiene paso 1.2 y que llega hasta 9.0 ¿no? entonces defino esta función y la corro acá abajo entonces sigo empieza en el for y empieza valiendo 4.7 ¿no? bueno menos 4.7 luego vale 3.5 porque es menos 4.7 más el paso que está en el rango ¿no? más 1.2 luego vale menos 2.3 luego menos 1.1 etcétera etcétera ¿no? así hasta llegar al final que es 8.5 porque el siguiente elemento del rango tendría que ser 9.7 ¿si? y 9.7 ya no puede ser porque excede este valor entonces bueno esa es la función cuarto for ¿si? ¿cuál es una aplicación inmediata y sencilla de todos los ciclos for? pues los ciclos for nos permiten hacer programas que calculan sumas y productos ¿si? esa es la aplicación más inmediata que hay ¿no? entonces supongamos que tenemos el siguiente problema supongamos que quisiera calcular la suma de k más 2 al cuadrado para k desde 1 hasta un número n fijo ¿si? entonces la suma es un proceso en el cual vamos sumando vamos añadiendo elemento por elemento a una suma total ¿si? entonces podemos hacer una función que haga la suma utilizando un ciclo for que itere o sea que vaya generando cada uno de estos términos dentro de la suma y los vaya sumando ¿no? entonces esto quiere decir y vamos generando a a k 1 más 1 al cuadrado luego 2 más 1 perdón 2 más 2 al cuadrado aquí es 1 más 2 al cuadrado así y y los vamos sumando ¿no? entonces eso es el ejemplo que está de hacer este problema está aquí puesto en la función primera suma ¿no? entonces ¿cómo funciona nuestra función primera suma? lo que tenemos que hacer primero es definir una variable para ir guardando la suma total ¿sí? a dicha variable le deberemos sumar cada término de la suma ¿sí? entonces esa variable la vamos a llamar la suma ¿no? y vamos a empezarla en cero porque pues obviamente una suma de números arbitrarios siempre empieza en cero ¿no? entonces para acá desde 1 hasta n ¿qué voy a hacer en cada iteración de mi ciclo for? lo que voy a hacer pues es sumar el k décimo elemento a la suma total entonces a suma la vuelvo igual a el valor que tenía anteriormente más k más 2 al cuadrado que es lo que está por acá ¿no? entonces esta función nos va a ir haciendo todo esto ¿sí? va a ir en cada paso del for añadiendole a suma que empieza en cero el k más 2 al cuadrado que es justamente lo que yo necesito hacer ¿no? y obviamente lo va a hacer desde 1 hasta n que es el número fijo para el cual tengo que hacer la suma y n va a estar dado para esto como un argumento de la función ¿no? entonces vamos a comentar nada más aquí brevemente recordando que es una función entre paréntesis útil para calcular la suma ¿sí? entonces ahí está ya la definí primera suma ¿no? entonces ¿qué pasa si yo llamo primera suma de 4? pues me voy a calcular esta suma hasta 4 ¿no? entonces por ejemplo si la llamo con solo un término si hago primera suma de 1 me va a calcular esta suma hasta 1 ¿qué quién es? pues es la suma desde k igual a 1 hasta 1 de k más 2 al cuadrado k más 2 al cuadrado que eso es 1 más 2 que es 3 al cuadrado 9 ¿no? entonces primera suma de 1 me da el 9 que quería ¿no? si hago primera suma de 2 el siguiente elemento después es 2 más 2 al cuadrado que es 4 entonces me va a dar 9 más 16 que es 25 y ahí está ¿no? si después hago primera suma pero ahora de 3 a eso le va a sumar 3 más 2 al cuadrado que es 25 y me debería dar 50 y ahí está ¿no? si lo hago de 4 me va a sumar 4 más 2 al cuadrado de lo que ya teníamos y eso debería ser 36 más 50 86 y así ¿no? podemos calcularlo por ejemplo está un número grande está el número 100 y vemos que nos regresa todos los valores ¿sí? entonces bueno esta función de primera suma nos permite ir haciendo sumas ¿no? ¿cómo lo vamos haciendo? pues definimos un valor de suma que empieza en 0 y le vamos añadiendo el k décimo término en cada paso ¿no? también nos permite hacer en lugar de sumas productos ¿sí? supongamos ahora que queremos nosotros hacer un producto grande que está denotado por la siguiente ecuación ¿no? el producto desde j igual a 3 hasta m de 3 j más 6 ¿no? entonces nuevamente podemos hacer eso desde un ciclo for ¿no? entonces ahora vamos a inicializar una variable vamos a hacerlo en esta función que está aquí que se llama función primer producto ¿no? y que obviamente como el límite del producto es m aquí voy a tomar como argumento m ¿no? entonces nosotros vamos a inicializar una variable prod para ir multiplicando cada término ¿sí? entonces aquí hay que aclarar que debe inicializar sin 1 para que le podamos pues es el neutro para la suma pues es el neutro perdón es el neutro para la multiplicación aquí obviamente si queríamos hacer una suma la teníamos que inicializar en 0 porque era el neutro de la multiplicación de la suma ¿no? inicializamos la variable en 0 pues es el neutro de la suma entonces aquí lo inicializamos en 1 porque es el neutro para la multiplicación entonces prod inicia en 1 ¿y qué hacemos? pues hay que ir iterando un j en estos valores desde 3 hasta el m ¿no? entonces en cada paso del for ¿qué hacemos? pues a prod le vamos multiplicando el término que tenemos acá el j décimo término que es 3 por j más 6 ¿sí? y al final que nos regrese el producto prod entonces eso es lo que hubiera sido nuestra función es igualito que una suma solo que en cada paso en lugar de actualizar suma sumándole algo actualizamos prod multiplicándole algo entonces por ejemplo si hago primer producto nuevamente de 1 esto simplemente va a dar el producto desde j igual a 3 hasta perdón si lo hago con 3 va a dar el producto desde j igual a 3 hasta 3 de 3 j más 6 que esto es 3 por 3 más 6 9 más 6 que es 15 ¿no? y aquí está 15 ¿qué pasa? si yo lo hago con 4 pues me va a multiplicar por el siguiente que es 3 por 4 12 más 6 18 entonces me va a dar 15 por 18 que debería de ser más o menos 270 y ahí está y así puedo ir haciéndolo hasta un número grande como es 90 por ejemplo ¿no? bueno aquí 90 me da 0 por un error que después vamos a comentar pero vamos a ponerle 18 uy también me da un error muy grande vamos a ponerle perdón 20 esto no funciona disculpen vamos a ponerle 3 hasta 10 me genera todavía valores entendibles ¿no? por el momento no voy a explicar por qué salía aquí un número negativo simplemente eso era un error que tiene que ver con el fusión interno de Julia que vamos a abordar después ¿sí? no se compliquen entonces si le ponemos por ejemplo hasta 7 genera el producto muy bien no hay ningún problema ¿no? entonces bueno este denme un minuto por favor ya una disculpa es que se habían movido unos archivos pero bueno denme un minuto por favor ya nuevamente entonces bueno ya que hayan entendido bien esta parte de cómo hacer los ciclos y los ciclos en los ejercicios de las sumas y los productos vienen tres ejercicios sencillos ¿sí? entonces el ejercicio uno es que escriba una función que toma como argumento un número n y regrese en lugar de calcular nada más regrese a la siguiente suma ¿sí? esta suma que está acá ¿no? entonces bueno tienen que hacerlo siguiendo el procedimiento que hicimos anteriormente y aquí les dejo unos valores de n para comprobar que su suma le regrese eso ¿no? para ver que su suma realmente le regrese eso el ejercicio 2 es hacer lo mismo pero con un producto que tiene aquí un logaritmo que en lugar de que calcule perdón es que regrese que le regrese el producto que está por acá ¿no? entonces ahí tiene que ser el logaritmo y tiene que ser todo este asunto bla 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 ¿no? hay otros valores de n para que vean que ahí cuánto les da para esos valores de n y puedan comprobar sus ejercicios que estén bien ¿sí? entonces el ejercicio 3 pues es hacer lo mismo solamente que no tiene texto denme unos minutos para ponérselo este caso es n mayor o igual que 4 este caso es m perdón aquí no es mayor o igual que 5 aquí es mayor o igual que 2 entonces por último en el último ejercicio del ejercicio 3 tiene que ser una función que tome un n mayor o igual que 4 y les calcule el producto de esta suma ¿sí? entonces bueno este es un ejercicio mucho más complicado porque aquí ya no tienen que ser solo un producto tiene que ser un producto donde cada término es una suma ¿sí? entonces bueno este les debería costar más trabajo y debería ser más complicado tienen que intentarlo y cualquier cosa que tengan dificultad contactarnos por los distintos lados para que puedan sacar el ejercicio adelante ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!